Conociendo Python. En este punto vamos a ver muy brevemente unos pequeños tips de cómo ir conociendo mejor a Python. Por regla general, nosotros cuando los últimos años, sí que es muy típico que en cuanto tenemos un problema con un lenguaje, sí que tiramos de buscador. Hoy acabamos en Stack Overflow buscando la respuesta de, oye, no me funciona esto, ¿esto cómo va? ¿Cómo puedo mirar qué hace una lista, qué hace un diccionario? Pues bien, un consejo que me gustaría que recordásemos durante todo el curso y que puede venir muy bien para el desarrollo y nuestro crecimiento personal con el lenguaje es el de repasar de vez en cuando la documentación de Python cuando queramos buscar información sobre el uso de alguna librería o función y luego si no lo conseguimos encontrar ahí, no está bien explicado, que puede pasar en la documentación de Python, ya recurrir a otras fuentes de información. Por ejemplo, muchas veces también solemos hacer muchas operaciones o intentar resolver un algoritmo cuando ya esté inventado. De hecho, en Python, una de sus gracias, virtudes, como lo queramos llamar, es que tiene una comunidad muy robusta y hay librerías y funciones para todos, tanto dentro del core como en los repositorios. Así que abajo os dejo un enlace, si queréis echarle un ojo, por curiosidad. Del mismo modo, aquí hay muchos módulos de sistema que nos dan un montón de funcionalidades que nos ahorran muchísimo trabajo y son normalmente funciones muy optimizadas para dar un performance muy bueno, mucho mejor de lo que conseguiremos nosotros estando horas y semanas intentando perfeccionar esos algoritmos. Entre otras, pueden ser para trabajar con clases abstractas o las más conocidas, como son la librería OS, o la librería SIS, o para debugging como PDB, Collection Intertools, en fin, hay muchísimas más. Y os dejo abajo un enlace, pues lo mismo, para que si tenéis curiosidad, les deis una lectura ligerita, un poco en diagonal de todo, para que poco a poco os vayan sonando. También, lo que decía hace un momento, muchas veces recurrimos a internet y muchas veces Stack Overflow y cosas así para saber cómo funciona algo, pues una utilidad que muchas veces nos olvidamos de que existe o que nos ayudaría mucho a conocer lo que estamos usando, en la función Help, nosotros ponemos Help sobre una clase, cualquier función, cualquier método, y nos va a imprimir por pantalla la ayuda, los DocStream de esa clase con la explicación del propio autor de ese módulo, diciéndonos cómo funciona y cómo utilizarlo. Del mismo modo, hay otra funcionalidad que es dir, que si lo haces sobre cualquier clase, te va a listar todos esos métodos que tiene. Por ejemplo, aquí si queremos saber qué podemos hacer con el leccionario, podemos hacer dir de dict, y nos dirá que tiene unos métodos que van a ser clear, copy, from keys, get, items, etc. Ya sabemos que los diccionarios tienen estos métodos y de lo mismo, si queremos saber qué hace cada uno de estos métodos, podemos utilizar el comando Help para ver qué hace. Como os decía, la documentación oficial está muchas veces olvidada, pero muchas veces es una fuente de ayuda inmensa. Y esto a lo mejor me podéis llamar freaky, pero a mí muchas veces, librerías, incluso el código fuente de Python, puede venir muy bien para conocer cómo funciona. Por ejemplo, el código fuente de Python está online, en GitHub, y podéis acceder y conocer cómo funciona todo. Lo mismo pasa con cualquier framework de trabajo. Pues muchas veces, en plan, pues yo recomiendo que si queréis trabajar muy frecuentemente con una librería, con un framework, visitéis su código fuente, por lo menos una vez en la vida, y le echéis un vistazo, pues primero, porque en esos proyectos suele trabajar muchísima gente que se han puesto de acuerdo para seguir unos estándares, y podéis aprender mucho de ese trabajo y para conocer mejor las herramientas que vais a utilizar. Y nada más. Ahora ya empezamos a ver más ejemplos prácticos y ya se acaba un poco la teoría.